Hola, bienvenidos a Cómo Salir del Closet de Mujeres Casadas. ¡Estamos casadas! Casadas Edition. Estuvo muy hermoso nuestra boda. Fue muy emocionante lo que pasó. Muy emocionante. Estuvimos muy felices, rodeadas de toda la gente que nos ama. Que nos acompañó en ese día tan especial para nosotras. Fue hermoso, un lugar increíble. El amor, la onda, los mensajes de todos ustedes. Muy amorosos todos los mensajes. Agradecemos cada uno de los mensajes que nos mandaron porque fue impresionante. Todo el amor que recibimos. Va a haber un video de Casorio, así que estén atentos. Acuérdense de suscribirse al canal, prendan la campanita para que cuando nosotras subimos el video, lo ven. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? De los celos. Un tema controversial, más que ahora que estamos casadas, mi amor. Muy polémico, muy polémico. Pero ahora podemos hablar porque estamos casadas. Entonces lo que te diga... Y para, para porque también los celos existen en el casamiento. Existen en todos lados. O sea, el casamiento te da una seguridad, pero no te hago una seguridad 100% porque... A ver... No, yo digo porque yo puedo decir lo que quiero, pero ahora ya estás casada conmigo, mi amor. O sea, ya está. Ya está. Bueno, está bien. ¿Tenés definición de celos, me dijiste? Sí. ¿Encontraste la definición? Encontré la definición. ¿En dónde la encontraste? En Wikipedia. Ah, mirá, qué interesante. A ver qué dice Wikipedia. Dice, sentimiento que experimenta una persona cuando sospecha que la persona amada siente amor o cariño por otra, o cuando siente que otra persona prefiere a una tercera en lugar de ella. Esto es terrible. Eso de tercera aplica para mí, para los casados. Para mí aplica para todo. Porque no es solo en el amor, el celo se siente en cualquier lado. Sí. Y yo soy celosa. ¿Vos sos celosa? ¿Y vos? Cuando yo te conocí no eras tan celosa. Porque nunca había amado a nadie tanto. Qué chan. Ustedes nos hicieron sus preguntas a través de Instagram y acá las vamos a contestar porque no tenemos miedo. No tenemos miedo. Un poco, en realidad. Yo no contesté si eras celosa. No, no importa. Seguro la pregunta está. A ver, dale. Empecemos. ¿Cómo expresan sus celos? Yo a los 20 me enojaba y era un torbellino. Ahora me callo y pongo cara de horto en silencio. Viste enoja. Y en casa hablamos. En casa hablamos. Yo creo que pongo cara muy de mierda, ojos que te agujereo. ¿A quién? ¿A mí o a la persona? A vos. ¿A mí? Una vez me pasó que te tiré con un almohadón. En otro casamiento. Es verdad, me tiré un almohadón. Pero no sé, lo expreso depende del momento. ¿Se les volvió un problema? Los celos, sí. Y sí. Para mí sí. En algún momento sí, pero no es todo el tiempo. ¿Con vos? Hoy, conmigo. ¿Se te volvió un problema? No, no. No, no porque vos no me das motivos para ser celosa. Y vos tampoco, Emilia, ¿verdad? No, no me das motivos. Sí por ahí veo gente que se desubica y... ¿Para qué está esa pregunta? Así que no, espobilié. Bueno. Lo que viene. ¿Le hiciste una pregunta sobre ese tema y te incomodó su silencio? O sea, ¿alguna vez me preguntaste algo sobre alguien y yo no te pude contestar? No. Eso no, pero sí como para evitar quizás mi enojo o mi dolor. Lo que vos hiciste fue hacerte la boluda. Entonces, eso a mí me enoja más. Porque, a ver. Yo me doy cuenta de todo. Estúpida no soy. Así que no te hagas. Decime cuál es la post. Eso sí. Me pasó una vez que estabas durmiendo y entonces me empezó a hablar de una situación mientras dormía que no era conmigo. Y yo le pregunté al decidente y me dijo, no me acuerdo. Y no me acuerdo. Yo la quería... O sea, yo hablo dormida, chicos. Me querían matar. Pobre, yo dormida y todo. No me dejás pasar una. No, no. Era muy contundente la historia. ¿Pueden recordar el momento más romántico después de una escena de celos? Es que tenemos muchos momentos románticos y pocas escenas de celos. Esa es la verdad. Entonces, no me doy cuenta si hubo algo después. Seguro que hubo algún momento así hot. ¿Vieron un avión? Sí. El avión se acabe a mi casita y la tuya. ¡Vole, señora aeronauta! Dejen de volar por mi casa, por favor, que tengo que grabar. Tengo que grabar. Antes, cuando era chica, era celosa y terminaba enroscada. Pero ahora, la verdad, es verdad. Pero de grande me pasa como que no me produce excitación ni me gusta. Porque si se genera eso en la pareja es un bajón. Los celos, la pelea, para que haya pasión, como eso, como motor, es una cagada. Es una cagada. No es un... No está bueno. No es aconsejable. No es aconsejable. No. Para nada. ¿Los celos para ustedes representan inseguridad? Totalmente. Totalmente. Sí. Sí. Yo cuanto más insegura estoy, más celosa estoy. Porque siento como que me vas a dejar por otra persona o que el otro no me quiere lo suficiente o me pongo en competencia con gente porque vos vas a querer más o el otro va a querer más a esa persona. Definitivamente es inseguridad. Sí, es inseguridad. ¿Se ponen celosas si les ponen comentarios en Instagram de Levante? Saludos desde Panamá. Saludos Panamá. A ver, ¿sí es público? No. Porque generalmente son, como le dicen cosas lindas a ella, a ver, es una diosa. Mi mujer es una hermosa mujer. A ver, soy una estúpida. ¿Por qué? ¿Me olés? No sabes el olor que tenés hoy. Es especialmente enamorante. No sé qué estaba diciendo. Que si era en privado, si era en público, no. Porque soy una diosa. Ah, cuando mandan... Porque soy una diosa. Porque sos una diosa, es verdad. Y me divierten y me dan risa y son con onda. Ahora, las desubicadas y desubicados que le escriben directo Messenger son unos... Porque vos no podés plantearle a una persona que está casada públicamente en pareja. Necesito que haya una flecha que diga celos. No es que no podés decirle, dejá a la Sofía, vení conmigo o... Es celosa. No, pero es verdad. No es de celos, es que desubicado. Es de celos. No, no, no. No son celos desde su ubicación. Me parece un nivel de... Por ejemplo, es que te amo. Vos, vos te amo, te amo. A mí no me dan para nada los celos de los mensajes que le mandan. A no ser que haya tenido ella alguna historia con la persona. Si no, me parece que me divierte. Me parece... Nosotros nos contamos todo y nos mostramos todos los mensajes. Y a mí me parece que está muy bien que le digan esas cosas porque yo haría lo mismo. Si ella no estuviera conmigo, la buscaría como sea. Así que... No, pará. Si la chica que me escribes un fuego te agarra... Ah, entonces no te hagas la copada porque me has visto mensajes de chicas muy bonitas... Que me han escrito y vos... Mi amor, ¿por qué no? No, 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 no. Si vos tuviste una situación con alguien o una relación con alguien y te escribe, obvio que me van a enojar. O si en algún momento te intentaste levantar a esa persona y después te estás escribiendo, obvio. Obvio que me van a poner celosa. No, yo me pongo celosa si es una bomba. Y veo que es una re bomba esas fotos que se suben todas así. Yo opino que si tuviste una historia... No, escriba mensajes. Sigan escribiendo que está muy bien y lo entienden. No. ¿Las salidas de tu mujer te molestan o te las aguantás? Yo me las aguanto. A ver, se fue a Chile. De despedida de soltera con todas sus amigas. Me las aguanto. Yo la paso bastante mal cuando sale. ¿Eh? ¿En serio? No la paso al todo bien. Me encanta que se divierta y todo con los amigos. Me parece espectacular. Pero, como que... Espero que llegue antes de las 4 o 5. Después ya me empiezo. El otro día salí y me dijo... ¿Dónde estás? ¿Con qué vistas? No, es verdad. Me la reban que dejé el teléfono bien lejos para no creer. ¿Has prohibido a tu pareja hacer algo por celos o enojo? Contá, contá. Dale, dale, contále. A todo el mundo. Había un proyecto en el cual Sofía tenía un ex interés amoroso. Amoroso, pará. Era un tachangou. Dale, qué amoroso. Y yo le dije que para mí no tenía casa. No lo hice porque la respeto. Pero no estuvo bien. No estuvo bien. Bueno, recién arrancábamos también. Recién arrancábamos y yo estaba muy insegura. Por eso. ¿Y vos? Y yo... Yo no me acuerdo. ¿Algo dice? ¿Que no te dejé hacer? Nunca, jamás. Antes me corto los dedos. ¿Los dedos? No te lo cortes nunca. No, 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 mi amor. Tranquila. Porque estamos cansadas. Tranquila, por favor. Tranquila, tranquila están aquí. Este video es fatal. Igual quiero decir algo. Estás, desde que te casaste conmigo, estás mucho más zarpada. Zarpada es zafada, ida. Estás como... Sin filtro. Sin filtro. Perdí el filtro desde el casamiento. Es verdad, lo perdió. Dijo quiero. Yo creo que el exceso de emociones me hizo que pierda totalmente el filtro. ¿Cómo te sientes cuando otra persona ve a tu pareja atractiva? Me encanta. A mí también. Mientras no me manden mensajes. ¿Le has escondido alguna vez algo a tu pareja y no se lo has dicho por su bien? La mato. No, no. Y yo también te asesino, te aviso. Eso no se hace. ¿Para qué estás en pareja? Tu pareja tiene que ser tu cómplice, tu amigo, tu amiga. Tenés que poder contarle todo y atravesar todo. Porque también podés tener deslices o pensamientos o te puede gustar otra persona. Pero lo podés hablar, todo se puede hablar. Sí, para mí hay que hablarlo. Es re importante la comunicación. Somos humanos. A el ser humano le puede pasar eso. Es un ser sexual y se entiende. Sí, claro que sí. Pero lo importante es hablar. La mato si no, me habla, obvio. Eso es traición. La confianza. Eso es confianza. Para mí es lo más importante. Tal cual. ¿Cuál de las dos es más celosa? Y claramente en este video yo estoy dejando ver que la más celosa soy yo. Pero no soy tan celosa en realidad. Es ella. Yo soy de re celosa. Igual somos las dos, depende la época. Sí. Para mí es depende la época. No hay una que sea más celosa que la otra. Pero yo tiendo a vigilar todo mucho. Yo no le reviso el celular. Yo se lo he revisado un par de veces. Yo no. No quiero saber nada. Le ofrecen a Val en un papel en tele para hacer de pareja con una mujer y obviamente con escenas de sexo. Justo esa mujer es una bomba. Y vos sabés que a Valentina le parece muy muy linda. Ella te pregunta vos si acepta o no. Vos qué decís. Y muero porque la contesté. ¿Por qué Valentina tiene trabajo como actriz y yo no? Esa es mi pregunta. ¿Por qué? No puedo que me ofrecen a trabajar. Porque no me puede pasar a mí. Pero bueno, me están preguntando vos. Yo te contesto. Qué pregunta de mierda. La miraría y le... A ver, no sé. Es dura. Es muy dura. ¡Cara dura! Decí la verdad. Si le pagan bien la dejo. O sea, si viene una propuesta indecente, un chongo y me dice te pago un millón de dólares, ¿me entregás por un millón de dólares? Sí, mi amor. ¡No! Después gasto 50 mil dólares en psicólogos para sacarme el trauma y listo, mi amor. No te preocupes. No, no sé si la dejaría. Realmente no sé si la dejaría. Ahora no te hagas. Ya la arruinaron. No sé si la dejaría. No, no, de verdad. Si le gusta a la persona, no sé si la dejarían. O sea, me siento con ella y le digo, Flaky, ¿qué onda? ¿Qué hacemos con este temita? Me encanta que actúes, pero te gusta la mina. Carajo. O si no voy y me paro con el mate y un termo y le digo, ¿puedo ver? Esa es otra opción. ¿Puedo ver? ¿Puedo ir a la grabación? Te veo mucho más yendo a ver que enojándote. ¡Ey! Me estás haciendo quedar como una bollerista. Bueno, sí, puede ser. La segunda opción, sí. Ay, no puedo más de la risa. Pregunta para las dos. ¿Hay momentos que sienten celos y evitan hacer la escena y guardárselo para ustedes como para no pelear? ¿Cómo hacen para hacer eso? A mí se me nota todo, ¿no? Sí, a vos se te nota todo. No, yo... Sí, sí le digo en casa, hablamos. Yo, sí, no la expongo públicamente, pero apenas llegamos... ¿Qué onda? ¿Por qué te hiciste la gata? Ahí, ¿eh? Te hiciste la gata con esa chonga, con ese chongo. Haciéndote la gata ahí, yo como una boluda, teniendo de tirarte al modonazo. Para que te dieras cuenta que estaba. No te pongas que lo haces, amor. Yo te amo a vos, me encantás vos. Pedime disculpas. Pedime disculpas. Dis... Dis... ¡Crepancia! Dis... Disciplina. Dis... Discapacidad. Dis... Disforme. Disprendimiento. Dis... ¡Disculpa! Disculpa. No, no te dice nada. No te dice nada. Estás disculpada, mi amor, por ser flirtera. ¿Quién te tira más onda en la calle? ¿Hombres o mujeres? Y en ese caso, ¿qué provoca más celos en la otra? A mí me dicen más cosas los hombres de 50. A mí no sé. Los hombres, ¿no? Y los hombres son tipo... Pasa un tipo en bicicleta una vez, pasó esto. Así, ¿eh? Pasa el tipo y le hace... ¿Y qué te provoca más celos? A mí me provoca más celos que le tienen onda a las mujeres que a los hombres. A mí las mujeres. Escuchá la pregunta que me pusiste, Sofí. Por Dios. Julieta Naguir Calvo es todo lo que está bien en el mundo. Espero puedan llevarla a su canal de YouTube. Felicidades. Siempre haciendo todo bien ustedes dos. Gracias. Perdón. Esa no era una pregunta de celos. ¿Producción? ¿Producción? ¿Errado producción? Cuando Sofí se pone celosa, ¿valen? ¿Se ríe y la abraza? ¿O se enoja y no se hablan por un rato? Saludos de Montevideo. Un par. Un par de veces la abrazo, otras veces... Lucía, habitualmente igual la abrazo porque me divierté mucho. Porque Sofía cuando dice las cosas es graciosa. Y cuanto más enojada está... Más se ríe, más me enoja. Más graciosa es y más me río. Me hacen bullying, che. Y al revés, cuando yo me pongo celosa. Me río. Sí. Me da ternura. Es una nena enojada. Sí, es tierna. Ay, mi amor. No. No te pongas así, mi cachorro de gran nane. Cuando ambas se ponen celosas, ¿quién de las dos dura más tiempo enojada? Esto es muy claro. Sofía, a mí se me pasan los 10 minutos. Hasta el peor enojo del mundo se me pasan los 10 minutos. ¿Tuvieron alguna pelea fuerte por los celos? Hubo una. Lo que pasa es que no llega a ser pelea porque siempre la otra se ríe. O te abraza. O baja. Entonces no es pelea, pero sí reacciones. Yo tuve una reacción en la que tiré todo lo que había en la mesa. ¿Te acordás, mi amor? No. ¡Wow! Ya recordé. Tiré todo y no entré a bañar. Tiré todo. ¿Te acordás? No, mirá. Fue la peor escena de celos del mundo. Mi cerebro me traumó. Sí me acuerdo que subiste la escalera tipo elefante. Pum, pum. Es verdad. No fue tan así. Bueno, capaz. Fue así. Si te gustó este video, denle like. Suscríbase al canal. Obligatorio porque me voy a poner muy celosa. Muy celosa. Y prendan la campanita. Y prendan la campanita. Así les llegan las notificaciones cuando subimos el video. Sí, prendan la campanita. Suscríbanse. Sí. Todos tenemos un closet del cual salir. No. ¡Suscríbete!